Música Buenos días estudiantes El módulo que usted cursará es cálculo integral y diferencial Este módulo tiene cuatro créditos y se desarrolla en ocho semanas Este módulo le permitirá modelar y solucionar problemas propios de la disciplina Que involucren tanto el concepto de la derivada como el de la integral Además le permitirá solucionar problemas matemáticos complejos Aplicando los conceptos del cálculo diferencial e integral Cuenta con cuatro unidades y cada unidad dura dos semanas En la unidad 1 va a haber aplicaciones de la derivada En la unidad 2 conceptos básicos de la integral En la unidad 3 métodos de integración En la unidad 4 va a haber aplicaciones de la integral Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y el ser Existen tres tipos de actividades Autónomas, colaborativas y tutoriales Contamos con un sistema de evaluación Que le permitirá determinar el desarrollo del nivel de competencias A través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación Los invitamos a ser partícipes de este módulo virtual